En los Andes partió un proyecto de prevención de la violencia de género. El objetivo es evitar las situaciones de violencia y agresiones en las parejas desde el pololeo. La idea es impulsar la concientización y las denuncias. BTV2 con este informe. En su primera versión, los resultados fueron sorprendentes y hasta impactantes en algunos casos. Proa Concagua decidió darle continuidad a la iniciativa y esta vez, lanzando el segundo proyecto preventivo de violencia de género, Desigualmente Iguales. Iniciativa que, apoyada financieramente por el 6% del gobierno regional, busca convertirse en una herramienta base para el trabajo en materia de prevención, pero no solo en violencia contra las mujeres, sino que también en hombres y sin discriminación de rango etario. A veces las denuncias no logran medir lo que realmente ocurre en los hogares, en los colegios y en las empresas. Para ir a los grupos donde se concentra mayor número de personas y donde pueden trabajar en conjunto la violencia, digamos, cómo prevenir la violencia de género. Y por eso el proyecto se llama Desigualmente Iguales, porque existe en todos los ámbitos. Y la verdad es que es muy importante prevenirla, porque existen situaciones de mucho riesgo en la que caen sobre todo en el pololeo los jóvenes y que pueden, digamos, transformar su vida en un caos. Las encuestas comienzan esta semana y existe un plazo estimado de un mes para completar esta primera etapa que permitirá luego obtener resultados que serán la base para las etapas siguientes que consideran entrega de material gráfico, apoyo comunicacional y charlas en colegios donde los participantes se convertirán en monitores preventivos certificados de violencia de género, aumentando así la red de apoyo a nivel local. Lo importante es no solamente entregar la información, sino que asegurarnos de que ellos puedan replicar esa información entregada en sus comunidades, en sus redes de apoyo, para en caso de que puedan visualizar o visibilizar situaciones de conflicto o de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, violencia de género o violencia en el pololeo, puedan ser un canal de ayuda y de apoyo a quienes son víctimas o agresores, porque tenemos que tener también en cuenta que muchas de las campañas publicitarias solamente abordan a la víctima, ¿cierto? Pero también es importante abordar al agresor. El mes de agosto debería terminar el proyecto en sí. Y el diagnóstico yo creo que va a ir a tomar unos dos meses para poder trabajarlo de la mejor forma, es decir, en cantidad y también verificar los resultados. Desigualmente iguales impactará de manera directa a toda la provincia de Los Andes y además será la base para el desarrollo de nuevas ideas ligadas en la prevención de violencia de género.